Apreciados suscriptores, cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, les invitamos a suscribirse para que no se pierdan las últimas noticias. Subimos vídeos todos los días. Atención. Tenemos noticia de última hora. Se complica el estado de salud de la cantante y actriz Lady Noriega. Quédense hasta el final del vídeo para que se enteren de todos los detalles. La actriz Lady Noriega se encuentra entubada por COVID-19. Desde comienzos de abril la actriz se encontraba hospitalizada en Medellín por COVID-19. En las últimas horas, su estado de salud ha empeorado. Debido a COVID-19, la actriz Lady Noriega fue ingresada este domingo a una UCI en una clínica de Medellín y posteriormente fue entubada por la afectación de sus pulmones. Desde comienzos de abril la actriz confirmó su contagio a través de su cuenta de Instagram. El 8 de abril afirmó en una publicación en la misma red social que su estado de salud se encontraba estable y aclaró, mi contagio fue después del 30 de marzo. Y fue en la ciudad de Medellín, y si bien hice una visita a Popayán, en ningún momento tuve contactos con personas o aglomeraciones con ninguna marca comercial. Mi contagio fue en Medellín. Además añadió que no asegura cosas que no pasaron. Nacida en Montería, Lady Noriega es reconocida por su papel de Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes, telenovela que Caracol Televisión volvió a transmitir en 2020. También por su participación en producciones como Celia, La Saga, Negocios de Familia y Sin Senos No Hay Paraíso. Además, desde hace algunos años Noriega se dedica a la música popular. Ha cantado temas como La Candelosa, Llegaste, Arrepentida, Pecado Mío, entre otros. Noticias Caracol confirmó que hace dos años la actriz fue diagnosticada con asma. Este domingo cumple 14 días contagiada con coronavirus. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete, dale like y comparte. Te.